Sí, anoche en principio a la 1 y 20 de la madrugada aproximadamente una señora que no se identificó llamó a la guardia de esta comisaría avisando de que había dos personas a caballo corriendo por el medio de la calle, profiriendo gritos e interrumpían el descanso de la gente. Inmediatamente se constituye al lugar dos hombres que andaban de peatonal en las cercanías y bueno, al ver al personal policial estos jóvenes inmediatamente arremeten contra ellos con sus caballos por lo que los policías tuvieron que ponerse a resguardo y piden apoyo al patrullero que ya también estaba llegando y bueno, lejos por ahí de calmarse o de cesar empezaron a agredir a los policías con insultos y también tirándole el caballo al patrullero que sufrió algunos apoyones y bueno, luego de un procedimiento bastante difícil porque las personas a caballo es muy difícil de reducir se logró hacer descender a uno del caballo y se trató de un joven de 16 años al otro, la otra persona era un joven de 19 años que luego de un forcejeo bastante importante logra darse la fuga corriendo y saca de entre su ropa un cuchillo de grandes dimensiones y atacó en forma directa así ya con intenciones de causar un daño al policía por lo que el policía tuvo que correr si no, hoy estaríamos hablando de otra cosa y bueno, luego también de un largo trabajo se pudo reducir y ahora está detenido en los calabozos de esta unidad, acusado del delito de tentativo de homicidio y atentado a resistencia de la autoridad ¿Las personas estaban en estado de debilidad? El joven de 16 años presentaba una intoxicación alcohólica bastante importante conforme a lo que certificaron los médicos del hospital el joven de 19 años no comprendía bien los actos que estaba realizando así que como le decía le dimos intervención al juez y el joven de 16 años fue entregado en forma inmediata a sus padres por ahí quiero aclarar el joven de 16 años también estaba involucrado en un hecho días atrás en la rotura de un vehículo del dueño de un comercio también del barrio Esperanza que se negó a venderle bebidas alcohólicas así que se reitera, no es cierto la participación de este joven en hechos violentos ¿Se puede presumir también que estos jóvenes que andaban a caballo podrían ser también los factores de algunos hechos que han sucedido bastante raros y que implicarían la presencia de caballos en algún tiempo hemos charlado de este tema? Sí, podría llegar a ser ahora nosotros en hora de la mañana mandamos personal a la zona del barrio Esperanza para hacer un rastrillaje y a ver si podemos tomar los rastros de esos caballos para acotejarlos con los que encontraban en el lugar de los otros hechos así que bueno, va a ser un trabajo que vamos a tener ahora por delante también quiero resaltar la falta de colaboración de la gente del barrio Esperanza que por ahí lejos de acercarse o de testificar qué es lo que estaba pasando y la agresión que estaban recibiendo los policías no quisieron colaborar en ningún momento por ahí si la señora que llamó a la policía y no se identificó y que detectó que estaban produciéndose estos desmanes en el barrio que se acerque a esta comisaría y que hable con el suscrito va a ser muy importante su testimonio porque como le decía estuvo en peligro la vida de un policía en este suceso que se acerque a esta comisaría 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 que se acerque a esta comisaría